Voy a dar paso en este momento a Eric Hortense, nuestro asesor de modas que viene a enseñarnos lecciones para estilos de nueva temporada. Así era Eric, bienvenido. Muchas gracias Pau, siempre es un gusto compartir mis conocimientos con ustedes y venir una semana más a hablarles sobre estilo antes que de tendencias. Porque como siempre digo es acoplar estas tendencias a quienes somos nosotros y darle nuestra identidad. Es sumamente interesante esto porque si es que nosotros estamos viendo más tendencias, lo que podemos hacer es caer en excesos Eric y no se trata de caer en excesos. Claro, por supuesto, hay gente que se convierte en víctima de la moda y compra absolutamente todo lo que ve sin ni siquiera adaptar esto a su cuerpo, a su color de piel, a su estilo de vida, a su trabajo. Entonces es importante saber identificar qué nos sirve y qué no. Qué interesante, tenemos diferentes opciones. Tenemos diferentes imágenes que he traído. Bueno, hoy en esta imagen estamos viendo al cuero como protagonista, así ya no solamente se lleva la clásica chaqueta de cuero negro, sino para ese espíritu más artista con estos detalles florales. Ah ya, de sobre el cuero. Ya, exacto. Ahora, ¿es la tendencia, el estilo más bien es buscar color en cuero también? Sí, 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 ya vamos a ir despegándonos también de lo monocromático. En este caso vemos un vestido estampado, pese a que sea, no importa si es para un clima frío. Está bien también usar colores vivos en climas fríos. Ah. Sí, de hecho, según la psicología del color, incluso esto nos ayudaría a tomar el día con mejor ánimo. Sumamente interesante porque siempre tendemos, cuando estamos en días fríos, sí nos ponemos un poquito más oscuros. Oscuros, así es. Un poquito más, parece que guardamos así el calor, Erika. Sí, es importante saber que se pueden usar tonos cálidos en climas fríos también. Ya, perfecto. En la siguiente imagen vemos una chaqueta, sí, de cuadros, como la protagonista de un look más simple, que es una camiseta blanca y una falda dénimo o una falda jean. Ya. Como repetí hace, o sea, repito, como te decía hace un momento, no importa el hecho de usar prendas de climas cálidos también en climas fríos. O sea, uno diría, no, es que Cuenca es un poco más frío, Oquito es un poco más frío, no podemos usar falda. Error, se puede. Se puede utilizar. Se puede, se puede. ¿Cómo vamos a remediar el tema del frío? Pues con unas medias, sí, con botas altas que están muy también de tendencia, ya veremos a continuación. Importantísimo la sastrería, es algo de lo que usualmente tiendo a mostrar bastante, sobre todo mujeres, me gusta a mí personalmente. Pero eso es como un estilo masculino también. Sí, es un poco boyish, es un poco más masculino. Pero también transforma este look que es bastante más simple, ¿no? Que de repente tienes el jean, tu jean favorito, tu par de jeans favoritos y una camiseta negra, lisa, sin ningún tipo de estampado. Te pones un blazer y unos tacones. Y ya, cambió. ¿Y suficiente? Completamente. Suficiente. Suficiente. Y mira que es especial porque la camiseta queda sumamente bien con un blazer, ¿no? Por supuesto. Mira, por ejemplo, en este caso. Tenemos que una camiseta, igual, ya, con un estampado y con un jean. Pero no tenemos un blazer, entonces se ve bastante más informal el look, se ve menos elegante. Se ve más casual, ¿no? Como más para salir con tus amigas. Ya no podrías ir a una reunión de trabajo así, por ejemplo. Obviamente. Con un blazer, sí. Ya, perfecto. Pasamos. Nuevamente vemos a los cuadros como protagonistas. Es el tejido y el estampado clave para la temporada de frío, ¿no? Otra temática que veo también es el hecho de que no es bien entallado el blazer. Es como que más flojo. Parece como que le diera grande al modelo. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta la silueta, que es justamente esto de lo que estamos hablando ahora mismo. Y adaptarla al tipo de cuerpo que cada persona tiene. Si es que eres una persona así, extremadamente delgada como yo, te sirve que la silueta sea recta. Ya. Porque da la ilusión de que no eres tan, tan, tan delgado. Pero si tienes un cuerpo más voluminoso, más curvilíneo, se puede usar grande, pero más entallada. Para poder destacar la cintura. Pero también, en cambio, si es que es una persona con bastante ya sobrepeso, digamos, no es conveniente tampoco usar muy apretada la ropa, no es cierto. Tendría que estar entallada justo a su medida. Es por eso importante también ir con personas profesionales en el área para que te puedan dar una guía y asesorarte también de mejor manera en estos pequeños detalles. Flores y líneas. Y es impresionante porque ya es como si es que no te pudieras poner tanta gama de colores y de estampados, pero queda. Ahí vemos, ahí vemos que sí se puede. Nuevamente vemos a las rayas como protagonistas en este look que es formal e informal al mismo tiempo. Porque te das cuenta, tiene la formalidad de la sastrería, pero también tiene ese toque de la ropa de deporte, ¿no? Así es. Entonces es algo que se está viendo un montón ahora y hay gente que lo sabe también adaptar a su... Y están con una sudadera en la parte superior, ¿no? Así es, eso es lo que te digo. O sea, justamente se adapta a la prenda de deporte y se mezcla con la sastrería. Este tipo, por ejemplo, este look, ¿tú lo llevaras para un día de trabajo en una oficina? Sí, depende de qué tipo de oficina. Por ejemplo, si eres diseñadora gráfica, si trabajas en el área de belleza, si trabajas en un área más creativa, digamos, que no sea tan formal, es permitido, se puede ver, sí, se puede ver. Perfecto. Es necesario que nosotros entendamos de eso precisamente, ¿dónde y cuándo llevar las prendas? Por ejemplo, mira en esta, es bastante más formal. ¿Cuadros y líneas? Cuadros y líneas, nuevamente, es bastante más formal, bastante más elegante. Ahí sí, por ejemplo, si eres abogada, ¿no? Y te dedicas al tema empresarial, al tema de la banca, podrías hacerlo. Tranquilamente. Puedes hacerlo por si tanto. Es una... Mira, ahí están las botas de las que estabas hablando. Te mencionaba justamente hace unos instantes que las botas sobre la rodilla se llevan. Ya. Se llevan esta temporada, ya sean planas, sean con tacón, más fino, más delgado, más ancho, sin tacón, que sean flats, ¿no? Que sean planas. Pantalones anchos. Pantalones anchos. Importantísimo también para aquellas personas que se acomplejan un poco por su altura. Ya. Entonces, en el caso de mujeres es importante que podamos usar este tipo de pantalones. Que sean a la cintura, que sean a la cintura de talleres rectos. Y largos. Ah, y eso te hace ver más alto. Te los pones con unos tacones por dentro, entonces eso también suma más puntos. Claro. Porque... Erick, necesarísimo, necesarísimo siempre es recibir asesoría de los mejores, donde podemos encontrarte, redes sociales, por favor, teléfonos para ubicarte. Bueno, me pueden ubicar en Instagram o en Facebook, igual como Erick Hortense, y mi número está en pantalla. Perfecto. Yo quiero agradecerte, Erick. Es cuestión de probar. Arriesguémonos un poquito. Siempre tú me dices de eso. Sí, es importantísimo arriesgar. Arriesgate, arriesgate, cómo te ves, que no sé qué. Ahí, aquí está el asesor. Con ustedes, Erick Hortense, el día de hoy. Queremos agradecerte, Erick. Gracias por invitarme nuevamente. Ya, muy bien. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero volvemos enseguida. No se muevan, no nos cambien. Mi vida eres tú, porque en vivo día a día.